buenos días niños buenos días tía cómo están bien bueno el día de hoy les traigo buenas y malas noticias las buenas noticias son que probablemente llega una nueva amiga al curso una nueva amiga al taller que se llama agustina ella es una osa polar ella es de la nueva colección del bosque encantado es un nuevo personaje solo que por el tema de la pandemia probablemente ella se demora un poco en llegar pero va a llegar sí o sí y las malas noticias son que ya se ha sabido algo de los duendes 2020 pero eso no es malo es bueno ya lo hace colorito pero lo malo es que se sabe que los duendes no se venderán en las tiendas sino que se podrán comprar por internet y es bastante caro por lo que probablemente ellos se demoren un poco más en llegar pero fuese todo todavía no sale la colección todavía no se filtrarán los nombres no se ha filtrado nada así que tranquilo porque ellos sí o sí van a llegar ok también les voy a contar una sorpresa que les tengo la cual se trata que vamos a hacer alianza que estamos puesto por colegios como por ejemplo nosotros somos una alianza y del taller mágico y de qué se trata de esto es totalmente distinto a como lo hacen normalmente tendremos que competir contra otros colegios así como con la alianza ok cada colegio va a tener un color que lo va a representar y nuestro color es gel rojo cerca del taller hay una tienda en la que venden cosas chinas y entre esas cosas venden venden flumeros hojas por lo que me encantaría que hagan carteles y compren flúmeros pero de qué color mira el colorito los flumeros van a ser rojos ya que ese es el color que nos toca es el color que nos represento como alianza ok ok ya entonces también con el tema de los nuevos amigos también que me rompo bueno el tema de los nuevos amigos ellos van a llegar apenas lleguen y vamos a echarle el y se fueron a sus cajas para quitar el virus en este caso de que venga y ahí recién nosotros lo podemos sacar ok ok bueno lo que pasa es que con el tema de las alianzas pues como una competencia el que gana es una sorpresa el premio y si se los cuento ya no sería sorpresa y se arruinaría la sorpresa así que por eso es que no les voy a decir el premio también vamos a pasar unas dos semanas un poco más también vamos a pasar un poco más de dos semanas con el tema de las alianzas para las alianzas van a haber muchas competencias como por ejemplo la velocidad el salto largo hay otra que de quitar las colitas y muchas otras actividades divertidas y también hay grupos como por ejemplo las porristas también un grupo va a crear barras y las barras son esas barras de chocolate que ustedes se comen sino que barras así como canciones para las alianzas si quieren pueden enfriarse en canciones que han cantado cantantes o mejor crear su propia canción profesora profesora si jovita o sea tía si jovita que pasa es que va va a ser las alianzas van a ser en un lugar especial en el patio o en algún otro lugar van a estar aquí mismo aquí mismo es un poco peligroso que ustedes salgan pero ya veremos que podemos hacer aquí alguna otra duda? no? aquí bueno también ustedes van a poder hacer cosas muy divertidas para las alianzas por lo que tal y como les decía antes pues vamos a organizar los grupos ok a ver 5 que quieren ser porristas tenemos 5 de cada grupo porque no? pascual y sus hermanos no han hablado? es que ellos están dormidos no quieren interrumpir su siesta así que por eso es que después voy a hablar con su mamá y para que ella me mande por whatsapp los los grupos cuáles de sus pequeños duendes van a participar cual? bueno 5 de aquí que quieren ser porristas ya que los hermanos de usted pascual están durmiendo y pascual también ok 5 porristas ya ok con celeste 1 ya con nieve 2 ya con amatista 3 mmm ya con helo 4 y yo ok yo me voy a salir que yo quería participar en otra cosa yo también ok el momento ya abrimos 2 elo y jo yo ok sofia y 3 yo con celeste 4 yo nieve que no era que tu no querías si quiero es que el problema es que ni yo ni amatista podemos quedar iban a ser grupos de 6 por lo que hay amatista y nieve y estarían listos los 6 de hecho lo hice a 6 solo por ustedes ok gracias tia de nada amatista ok quienes quieren crear quienes quieren quienes quieren crear las barras yo ok tomas tomas 1 son en total 4 personas yo 2 osea yo no yo voy a participar en otra cosa ok entonces uno que es tomas yo con coto 2 yo con cel3 y yo ok ahí estarían los 4 yo también puedo ok entonces va a ser da 5 el que hablo recién fue Nicolás ok después vamos a seguir viendo el tema de las alianzas porque ahora les voy a hablar de un trabajo que es de colegio bueno vamos a crear la mascota del taller como por ejemplo puede ser un perrito un gato el animal que a ustedes se les ocurra ok y ustedes ahí lo van a dibujar pintar darle color le pueden poner todo el detalle que ustedes quieran tía que es eso que se escucha a ver es música que está escuchando ahí la casa que está al lado del taller música de la casa del lado ok ok y para que no se asusten ok ahora ya ustedes pueden irse para que ya empiecen a trabajar tan pronto coloritas las clases no duran tanto recuerda ah si ok mañana vamos a continuar ok ok mañana ya al menos tráiganme las barras intenten y las forristas armen coreografías después de ello los voy a anotar ok ok ya pueden irse hasta mañana niños hasta mañana tía aunque tiendes de irnos eh si no alcanzamos a tener listas las barras o alguna coreografía no importa claro que no ok alguna otra duda antes de irse no no ok bueno adiós nos vamos mañana adiós